De todos los agentes, el principal es el agua, que realiza su labor erosiva de formas variadas. Cuando discurre libremente, sin encauzar, produce la arrollada. Si se concentra en pequeños canalillos, da lugar a la formación de las cárcavas, tan abundantes y espectaculares en paisajes áridos como el que vemos en la provincia de Almería. Si circula en forma de manto, puede formar glacis, que a modo de rampas se extienden al pie de las montañas. Todo ello constituye la llamada erosión areolar. Además, las aguas se concentran en cauces y forman ríos, que a su vez se constituyen en redes y provocan otra forma de erosión, la lineal, que se ejerce en los lechos de los mismos. La labor del río como agente erosivo se hace muy patente en la observación de un torrente. El torrente es una pequeña corriente con cauce fijo que no siempre lleva agua y que se compone de tres partes bien diferenciadas. Cuenca de recepción, donde es particularmente intensa la labor erosiva, que incluso se produce en sentido opuesto a la corriente, de forma remontante. Canal de desagüe y cono de deyección, donde se depositan los materiales arrastrados desde la parte superior. En el torrente se ponen de manifiesto las tres acciones esenciales de la erosión. Desgaste, transporte y sedimentación. Existe otro tipo de corriente encauzada, los llamados wadis, que tienen un carácter aún más episodico que los torrentes y a menudo presentan un cauce poco definido, divagante. Solo llevan agua esporádicamente, pero cuando ocurre puede circular de forma violenta y muy erosiva. Son propios de regiones áridas, probablemente constituyen reliquias de ríos de otros tiempos. El río, propiamente dicho, es un poderoso agente de erosión. Su labor erosiva la realiza de varias formas. Una acción hidráulica, al arrastrar los materiales sueltos. Una acción mecánica, de abrasión, provocada por los materiales arrastrados al chocar contra las paredes y el lecho. Una acción química, de corrosión, al disolver el agua a ciertos materiales. Un desgaste de los propios materiales transportados, que se van redondeando y disminuyendo de tamaño. Cuando las aguas del río pierden capacidad de arrastre, al disminuir su velocidad, los materiales, que son transportados de diversa forma según su tamaño, comienzan a ser depositados. La sedimentación se hace de forma selectiva, desde los de gran tamaño a los más finos, quedando los depósitos como testigos de las diversas etapas por las que el río atraviesa. El resultado de la acción del río es un conjunto de formas erosivas de relieve, unas de desgaste y otras de acumulación. La gran forma de erosión es el valle fluvial, la hendidura que el río produce en su excavación. Está constituido por las dos vertientes y el lecho, en el que se incluye el canal de estiaje o parte inundada. A lo largo de su curso, el lecho presenta con frecuencia un trazado sinuoso, constituyendo los llamados meandros. Las formas de acumulación son muy numerosas. Destacan los conos aluviales, formados en lugares donde se suaviza la pendiente. En el curso medio, son muy importantes las llanuras aluviales o de inundación, en las que con frecuencia se configuran terrazas, reflejo de etapas de diversa actividad, relacionadas con los climas del pasado, en que el río se ha ido encajando. En las desembocaduras se forman los deltas, por acumulación de grandes depósitos de ríos caudalosos en mares tranquilos, y los estuarios, que son canales amplios con depósitos laterales propios de mares con mareas. Gracias. 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 Gracias.